Yo me levantaría un lunes, lunes por la mañana Me haría yo el campanito, que la ponía fuera por agua Y a la mitad ya que ya vino, con mis amores me encontrarán Tomé la manita, el dueño, la cantilla me tocará Date, date, caballero, llame y para mi casa Lavaré mi lindo cuerpo, mandré camisica, ven acá Me seguiré el instituto, con una cuchara morada Lavaré mi cabecita, mandré camisica, ven acá Lavaré mi cabecita, ven acá Lavaré mi cabecita, ven acá Solamente la mecanita, ven acá Lavaré mi cabecita, ven acá Lavaré mi cabecita, ven acá Y ya el amor para mañana Daile a la suegra una sabrina Y yo no era una gallina La cena era el desgozado La cena que no ha cenado Yo me levantaría el lunes Lunes por la mañanita Y no haría yo el candadito Y el puente fuera por la bar Buen viento para todos Que os vaya súper bien Nos vemos muy prontito Y espero que esté aquí en Galileo Muchísimas gracias